¡Hola amigos! ¡Hola amigas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video ¡Mío! ¡Cóndenemos! ¡Hola amigos! ¡Hola, hola amigos! Y hoy vamos a construir esta increíble base que ven aquí atrás de la casa de Mickey Mouse para enfrentarnos a este ejército y a ese increíble Mickey Mouse gigante ¡No puede ser! ¡Qué miedo! ¡Vamos a vencerla! ¡Vicky Mouse.es! ¡Vamos a construir! ¡Vamos! ¡Construyamos! ¡Vamos a modo creativo! ¡Ahora sí! ¡Ya estamos en creativo! ¡Vamos a empezar a construir! ¡Vamos a empezar! ¡Sí, Nupsi! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a construir la bacha de Mickey Mouse! ¡A ver! ¡Sí! ¡A ver! ¡Hay que empezar por la parte de abajo, bebé Nup! Ok, la parte de abajo va a ser lo que es su... ¡Es rojo, ¿no? ¡Es rojo! ¡Tenemos que hacer como un círculo! ¡Un círculo! ¡Así! ¡Como cuánto de grande! ¡Uy, no lo che, no che! ¡Si queramos que esté muy grande, eh, Nupsi! Yo creo que así lo hacemos... ¡Ese tamaño está bien! ¡A ver! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Falta uno aquí, bebé Nup! Ok, entonces ¿cómo? ¡Así! ¡A ver! ¡Así! Y luego este ya... ¡Así! ¡Parece! ¡A ver qué todo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Y no nos salimos! Ok, ok ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Y esto recto! Ok, ok, nos está quedando muy bien, Nupsi! Yo creo que sí se va a aparecer... Este es como el pantalón, ¿no? El short que tiene Mickey Mouse ¡Ajá! ¡Así! ¿De alto cuánto lo hacemos? No tanto porque todavía nos falta lo de arriba Mira, yo creo que ahorita sí está bien el ojo y ya lo empezamos a cerrar Ok, ok, Nupsi, vamos, vamos, somos poderosos ¿Así? El ojo ya empiezo a subirlo Así Ok, ok Y para que vaya quedando como circular, ¿no? Sí, 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 bebecitos, estamos haciendo... Esto es como el pantalón de Mickey Mouse Le hago las ventanas ¿Puedo hacerle las ventanas aquí? Sí, de verlo Creo que podría ser En lo que yo lo llevo A ver, dos, cuatro Ok Ya estamos haciendo su casa Los que hayan visto la serie ya sabrán Que esta es la parte de abajo de su casita ¿En serio? Oh, muy bien Ok, pero también a un lado tiene como un zapato amarillo Uy, falta que se lo haga Ese no se lo vamos a hacer Sí Sí se lo hacemos Le voy a cortar aquí, yo lo hago Yo voy a intentar hacerlo, Nupsi A ver, ahí está Es como el que se sea un pasadizo Para poder darle también al ejército de ese lado Puede ser, Nupsi, sí es cierto A ver si puedo construir hacia acá Ojalá y no falle todo, Nupsi A ver Ok, ok, ok Esta vez estamos uniendo nuestras mentes Esta vez estamos siendo más poderosos Nos unimos para enfrentarnos a este ejército tan poderoso, Nupsi Sí, ahora somos dos contra todo el ejército Pero es más poderosa nuestra base Porque la hicimos juntos Es verdad Es verdad Ahora, no, no es que De por sí siempre peleamos juntos Contra el ejército Pero ahora nuestra base va a ser más poderosa Porque estamos unidos Y unidos Jamás serán mechidos Sí Estoy lista, Nupsi Ya terminé la parte de abajo Ahora voy a hacer la parte de arriba Necesito Con este bloque Te lo voy a robar Tres, cuártelo Sí, Nupsi, sí Así que quede grande Para que podamos subir Los dos juntos Esta vez se trabaja en equipo, bebecitos Estamos trabajando juntos Estamos... Bien, dicen que el trabajo en equipo es mucho mejor Y más cuando dejan sus bebelites Como todos unos bebecitos que hacen equipo Que nos apoyen y sean parte de nuestro equipo Dejando su bebelite y su comentario ¿Qué podrían dejar en comentario, bebelo? Que comenten... Yo creo que pueden comentar la palabra Para Mickey, Mickey Mouse Mickey Mouse Y así son parte de nuestro equipo Junto con su bebelite Y a todos los que dejen su bebelite Y comenten Están dentro de nuestro equipo Dentro de nuestro equipo De bebecitos poderos Contra ejercito de Mickey Mouse Punto ese Muy bien Uy, uy, uy Casi termino, bebelo Uy, está quedando igualita Sí, Nupsi Está quedando muy bien Yo también ya casi termino De hacer su... 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 ¿Cómo se llama? Su zapato Su zapato Uy, nos está quedando muy bien, bebelo Me gusta mucho Ahí está su zapato A mí también me gusta Noob Has aprendido mucho a construir Ahora ya soy más poderoso Ahora ya soy más poderoso Noob Sí, bebé Noob Ha mejorado mucho construyendo Ustedes que creen, bebecitos Que bebé Noob Ha mejorado en sus construcciones Yo creo que sí Que ya me empieza a hacer competencia Sí, Nupsi, sí Ahora voy a estar decorando acá abajo, Nupsi Voy a decorar un poco Para que se vea genial ¿El piso de qué estaría bien ponerlo? ¿De negro o de rojo? Yo creo que de negro, ¿no? De verde No, para que no sean todos los mismos colores ¿Color verde? ¿Lana verde? Sí ¿O verde pasto porque el piso es verde pasto? Ah, no lo sé No, hay lana verde Porque afuera sí es verde pasto Ah, ok, ok, Nupsi Allá voy, manos a la obra Ya casi termino Y yo lo de arriba Donde van sus orejitas Uy, bebé, ¿no ves? Esta casa se parece muchísimo a la de la serie ¿En serio? Nos está quedando muy bien Creo que juntas hacemos un buen trabajo Muy bien, Nupsi Aunque ahora voy a extrañar que dejen en los comentarios cuál base les gustó más Eso es verdad Pero pueden dejar muchos bebelites para que si les gustó mucho la base Uy, que nos, mejor que nos digan si les gusta que seamos equipo O les gusta más que compitamos Sí, para saber que vamos a hacer Sí, si les gusta que seamos un equipo O prefieren que peleemos para ver qué base es mejor A quién le queda mejor la base Es su turno, bebecitos Tienen que bajar a bajita los comentarios Y decirnos qué les gusta más Que peleemos por ver a cuál de los dos nos queda mejor nuestra base O que seamos un equipo Sí, 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 amigos A mí me gusta hacer equipo contigo, Nupsi Aunque también me gusta enfrentarte Porque somos poderosos Y me gusta enfrentarte a ti porque eres poderosa, Nupsi Sí, y así puedes aprender más a construir Es verdad Uy, voy a poner una televisión, Nupsi Y empiezo a empezar a decorar acá abajo A ver Allá arriba, ¿qué estás haciendo tú, Nupsi? ¿Solo estás poniendo? He terminado sus orejas Oh, muy bien, Nupsi Muy bien Wow, sí se parece A ver, este, así me faltó un bloque nada más Uy, me quedaba un poco raro Bueno, creo que sí Uy, está raro, bebé, no, no entiendo ¿Qué no entiendes, Nupsi? Ya, ya, ya Uy, mira sus orejitas Ahora sí nos falta ¿Ahora sí nos falta? ¿Ahora sí nos falta? Sí, solo nos falta ¿Qué nos falta? No sé qué nos falta, bebé, no ¿En dónde está la puerta? La puerta la hice por atrás Porque por ahí, por fuera Aunque la puerta entra por su Ahora que me acuerdo Creo que entra por su pie, Nupsi La puerta ¿Por su pie? Sí, 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 por aquí, mira Wow, qué bonito se ve con el verde lana Que el cofre de afuera está vacío No puede echar, pero no importa Podemos sacar A ver, es verdad No importa, Nupsi Yo tengo armad Mira, te voy a dar armad Para que te enfrentes a ese ejército Si quieres, ten tu pantalón Ten tu gorro Y ten Aquí también tengo la pechera, Nupsi Muy bien Mi pantalón, mi gorro Mi pechera Solo falta Para recargar el arma Faltan tus botachs Ten tu pistola Y ten tus cargadores de... De tu arma Y tus cargadores de pistola, Nupsi Gracias, Nupi Ahora ya estoy lista Ya estás lista Perfecto A ver, a mí me falta mi pistola Aquí está, ya la encontré Ok, Nupsi Ten mucho cuidado Porque creo que ya va a llegar ese ejército, Nupsi Estoy teniendo cuidado, Nupi Voy a meterme para prepararme Aquí voy a estudiar en la cama A que venga el ejército a por nosotros Ahí voy, ahí voy Me escondo Ahí voy, ahí voy Voy a ver la tele un ratito En lo que llega el ejército, Nupsi Sí, estoy viendo la tele Viendo... Uy, qué bonita Nos quedó la base, bebé Nup Nos quedó muy hermosa, Nupsi Wow Siempre tenemos las mismas películas Star Wars ¡Bebé Nup! ¿Qué pasó, Nupsi? Ya estoy en survival Y los veo, bebé Nup Los veo No puede ser, Nupsi Me tocaron unos zapatos muy grandotes Ya llegaron, bebé Nup Es verdad, ahí están Nos vamos a vencer Malosos Uy, son punto X Son poderosos Por eso unimos fuerzas Contra los X Unimos fuerzas, Nupsi Sí, hay que empezar a dispararles desde arriba Ok, subamos, subamos Allá voy, allá voy Hay que dispararles a los malosos Comen malosos Cállense No van a poder contra nosotros Ay, me caí, Nupsi Pero aquí estoy arriba de la cacha ¡Cuidado, Nupsi! Dispárales Ten mucho cuidado, Nupsi Sí, sí, sí Les estoy disparando Tomen, tomen Sientan el poder de los bebecitos Y los bebelay Tomen, gracias a todos los bebecitos que nos dejaron bebelay Ahora estamos Sí, sí, sí Matando a estos ¡Uy, bebe Nupsi! ¡Uy, Nupsi caíste también! ¡Ay, me caí, chas! Tomen, tomen Uy, bebe Nupsi son muchísimos Son muchísimos, Nupsi Uy, son muchos, bebe Nupsi Esta vez se vinieron demasiados Sí, ten mucho cuidado Dispárales, Nupsi Tú puedes Fue una buena elección Es juntar nuestras fuerzas Fue lo mejor que pudimos hacer, Nupsi Tomen, tomen a todos ¡Ay, ay, ay! ¡Me caí, Nupsi! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, me caí, Nupsi! ¡No, no, no! ¡Yo te ayudo, no, no! ¡Ahora ya necesito ayuda, no, no! ¡Allá voy, allá voy! ¡No nos ganarás! ¡Nuestra bacha está mejor que la tuya, Mickey Mouse! ¡Todo me lo hace! ¡Dale, dale, dale, Nupsi! ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí hay más! ¡Uy, cuidado! ¡Ahí está la vida! ¡Au, queden enemigos! ¡Listo! ¡No puede pasar! ¡No, no! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Sí, Nupsi! ¡No podía pasar! ¡No, no podía! ¡Lo conseguimos, Nupsi! ¡Muy bien! ¡Somos poderosos! ¡Ah, ¿qué hacemos? ¡Sí, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Y me gustó colaborar contigo en esta base, Nupsi! ¡Muy buena idea! ¡Sí, a mí también, Nupsi! ¡Ojalá volvamos a construir juntos algún día! ¡Ya vamos! ¡Algún día, Match! ¡Vámonos a comer! ¡Ya es la hora de la cena! ¡Ojalá esté listo esa tortilla de maicena! ¡Ja, ja, ja!